¿Alguna vez os habéis preguntado, oye tío Albert, ¿cuáles son esas extensiones que tú vienes utilizando en tu día a día a la hora de, por ejemplo, estar trabajando en VS Code? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver todas y cada una de las extensiones que yo vengo utilizando en mi VS Code para que así vosotros también luego podáis descubrir nuevas y decir, oye, pues esta me ha gustado, esta la voy a utilizar o mira, yo vengo utilizando esta otra Albert, yo te la recomiendo también, así todos juntos pues podemos ir descubriendo nuevas extensiones y nuevas maneras también de ir trabajando Comentaros eso sí, pues que este vídeo no lo tengo pensado simplemente para que dure 5 minutos con las top 5 extensiones que todo el mundo conoce, también vamos a ver algunas de ellas, por supuesto, porque son muy buenas pero además me gustaría añadir algunas extensiones pues que no son tan conocidas y que creo que a mí al menos también me aporta un gran valor, así que venga, basta ya de tanta introducción y acompáñame a VS Code que vamos a comenzar Aquí estamos ya en mi VS Code, como veis yo lo tengo también bastante minimalista donde ni siquiera por ejemplo tengo cosas como el minimap, tengo por ejemplo el activity bar este que se muestra aquí a la izquierda sino que normalmente la manera en la que yo tengo de comunicarme con mi ID es mediante atajos de teclado donde por ejemplo puedo ir ocultando, viendo el source control, yendo por ejemplo al panel aquí de run and debug si queréis conocer como yo tengo configurado este VS Code, déjamelo saber también en los comentarios y lo podemos ver en futuros vídeos, pero bueno, vamos a ver todas las extensiones que como he comentado vengo utilizando, para ello vamos a venirnos aquí al apartado de extensiones y vamos a revisar cada una de ellas La primera que tengo es esta de aquí, la de Shops, ¿qué es Shops? Shops al final es una solución que nos permite por ejemplo tener credenciales encriptadas en nuestro código fuente, en nuestro repositorio de manera que luego por ejemplo podamos tener todo lo que son variables de entorno como pueden ser las API keys, credenciales de terceros, de esas aplicaciones directamente y comiteadas en nuestro repositorio y qué es lo bueno por ejemplo que a mí me ofrece esta extensión Como he comentado, todas estas credenciales estarían encriptadas y si yo las quisiera desencriptar, lo tendría que hacer por ejemplo a través de la terminal utilizando mis credenciales de Shops Lo que me ofrece por ejemplo esta extensión es que me va a hacer este desencriptado y encriptación automáticamente cuando yo abra ese fichero de manera que prácticamente me olvide de que estoy trabajando pues con cosas encriptadas me facilita un montón la vida cuando estoy trabajando con Shops Vamos a ver la siguiente que la siguiente es esta de aquí, la de autoclose tag Lo que me ayuda a esta extensión, como veis también tiene un montón de descargas es en lo siguiente es que cuando por ejemplo como estamos viendo justamente aquí nosotros pues estamos escribiendo tags de HTML cuando nosotros estamos completando una de ellas como aquí veis este HTML o este body pues que automáticamente se ponga el cierre de ese tag de esa manera, bueno, pues que me facilite estar interactuando con el código HTML Otra que yo tendría pues sería esta de aquí que sería la de auto import Esta en lo que me ayudaría es por ejemplo pues a estar encontrando las rutas de los distintos ficheros que yo tendría por ejemplo de TypeScript, de JavaScript y así que me esté resolviendo automáticamente los imports o los requires bastante recomendada por ejemplo si luego vosotros, oye, simplemente queréis estar escribiendo el nombre de la función y automáticamente que el IDE haga por vosotros este import en las primeras líneas también muy relacionada al del tag que hemos visto antes de auto cerrado es el de auto rename, que esto lo que nos ofrece es que cuando nosotros pues vamos a cambiar uno de los tags de HTML pues automáticamente, como estamos viendo justamente aquí pues que nos cambie el tag de el que está cerrando para que así llegue este match de el que empieza con el que cierra como vemos en esta pequeña demo también sí, tiene un montón de descargas es bastante conocido, pero es bastante top otra que también tengo es esta de aquí la de comentarios mejorados esta lo que me ofrece, ¿no? es que yo pueda escribir por ejemplo los típicos to-dos o por ejemplo los fix-me o incluso documentación de las funciones que voy escribiendo y que tenga cierto resaltado de la sintaxis pues como estamos viendo justamente aquí para que así también todo esto pues sea mucho más visual luego también tendría esta de bookmarks que la verdad es que la utilizo un montón ¿qué es un bookmark? básicamente es que cuando nosotros por ejemplo estamos aquí en nuestro código yo puedo poner como un enlace rápido por ejemplo a esta línea que tengo aquí mediante este tag y por ejemplo si yo estoy en distintos ficheros pues que yo luego pues pueda ir navegando de una manera muy rápida como estamos viendo ahora mismo entre los distintos tags que yo he puesto a lo largo de mi código fuente pues para así, oye, si yo sé que casi siempre estoy yendo a cierto controller a cierto caso de uso pues que automáticamente pues pueda navegar de una manera muy cómoda y bastante rápida además también tendría esta de aquí que es la de bracket jumpers esta extensión lo que me permite es estar saltando entre el comienzo y el cierre de ciertos brackets o de ciertos costures como está haciendo justamente aquí dejarme abrir por ejemplo este controller para que veáis cómo funciona si yo me vengo aquí veis que estoy al principio de este bracket bueno, pues yo ahora lo que podría con un atajo de teclado que tengo configurado si no recuerdo mal con el alt j es ir saltándonos entre estos pares para así ir desde el comienzo hasta el final además otra extensión que suelo utilizar bastante es justamente esa de aquí la de change string case esta lo que nos permite es ir cambiando por ejemplo entre camel case, snake case, upper case directamente desde atajos del teclado de manera que no se haga pues estas conversiones de manera automática esto a mí por ejemplo me es súper útil cuando estoy por ejemplo trabajando con APIs de terceros que trabajan por ejemplo en snake case yo luego quiero esto mapearlo a kebak case o a camel case entonces todo esto pues me ayuda bastante pues a agilizar todo este trabajo tiene un montón de convertidores por ejemplo si yo me vengo justamente aquí veis que yo aquí tengo por ejemplo este pascal case a la hora de estar escribiendo el nombre de esta clase pues fijaros que si yo ahora por ejemplo le doy en este caso creo que era el atajo de control k pues me lo pone en kebak case si le doy por ejemplo a control s pues me lo pone en snake que si le pongo a la c me lo hace en camel case incluso si me lo pongo en el control y la u de upper case pues me lo convierte todo este texto en upper case así que me viene la verdad es que es súper bien pues para estar haciendo todas estas traducciones pues de una manera bastante rápida además otra que también utilizo mucho es esta de aquí que es la del code spellchecker que lo que me ofrece es digamos unas analíticas para saber si tengo typos en el código que estoy haciendo y de esa manera decirme oye aquí tienes un typo por favor arreglalo en un momento incluso es capaz de sugerirme como debería de llamarse esas constantes esas variables para así pues no cometer esos typos luego también tendría esta de aquí la de code snap esta es lo que me permitiría es tomar como screenshots de el código que estoy haciendo highlight ahora vamos a ver cómo funciona para así luego por ejemplo compartirlo con compañeros de una manera mucho más visual y mucho más bonita dejarme abrir este controller y así vemos cómo podríamos tomarnos este snapshot imaginémonos que yo por ejemplo quiero mandar una captura de pantalla simplemente sobre este texto pues bueno lo que yo podría hacer es por ejemplo a través del atajo que yo tengo de command p puedo abrir esta extensión y como vemos aquí ya me estaría mostrando cómo sería esta captura sobre el texto que yo tengo aquí hecho highlight si yo voy haciendo más fijaros que esto va cambiando en real time de manera que cuando yo ya sé ok esto ya está todo listo pues ahora lo que podría hacer es simplemente hacer clic aquí y ya se tomaría esta captura sobre el texto que tengo justamente aquí y ahora seguimos con conventional comets conventional comets es una digamos es un estándar que nos indica cómo deberíamos describir los mensajes de comets en nuestros proyectos y además una cosa muy buena es que como al final es un estándar en la industria tiene un montón por ejemplo de plugins con VS Code lo cual por ejemplo me facilita a mí el estar siguiendo este estándar a la hora de realizar los distintos comets por ejemplo si yo me abro el source control aquí ves que tengo justamente este botoncito conventional comets pues si yo hago clic aquí fijaros que empiezo a interactuar y me dice oye cuál es el tipo de cambio que vas a realizar es un feed un fix es documentación por ejemplo voy a poner que es una feature además me indica oye cuál es el scope que estás cambiando son cambios por ejemplo de UI del backend del registro de usuarios pues aquí también lo podría indicar voy a ponerle que es por ejemplo un cambio de la UI y ahora me indica oye dame una pequeña descripción con un tono imperativo de que estás haciendo pues en este cambio entonces aquí podríamos poner introduce a new way a new way for login users y aquí ya nos dice oye dame una descripción un poco más detallada sobre este cambio que vas a realizar o incluso esto lo podríamos omitir y ya por último en el caso de por ejemplo tener breaking changes que estamos trabajando con una librería bueno pues aquí también lo podríamos poner this is a breaking change because we are removing a new property y ya con esto vemos que bueno aquí tengo un typo breaking a ver breaking change que no tenga typos y como vemos pues lo que os estoy comentando aquí ya nos pondría todo el mensaje de commit que deberíamos de utilizar ya pues para hacer el commit ya simplemente dándole aquí luego otra que yo también venía utilizando bastante pues porque solía utilizar cumber o jerkin es esta de aquí que es una extensión pues que me permite tener soporte nativo a la hora de estar escribiendo pues este este lenguaje ¿no? con los resaltadores de sintaxis luego también teniendo autocompletados y todas estas cositas luego también pues vengo utilizando docker a la hora de por ejemplo estar teniendo los contenedores las imágenes de los servicios por ejemplo con los que estoy trabajando incluso también a nivel de desarrollar librerías entonces tengo también pues esta extensión ¿no? que viene también de Microsoft pues que nos ayuda pues a tener este highlight también por ejemplo los autocompletes de toda esta tecnología ¿no? con docker como vemos también luego aquí aparte tengo esta otra extensión que es la de dotem la cual pues nos ofrece ¿no? soporte de forma nativa pues para hacer highlight de la sintaxis que podemos tener en los distintos ficheros de .env como puede ser justamente ese de aquí donde vemos pues que nos está haciendo este resaltado de sintaxis y luego incluso pues sería capaz de hacer todo el autocomplete cuando nosotros estamos ya directamente escribiendo código en lo que sería por ejemplo la infraestructura de nuestra aplicación además si soléis trabajar por ejemplo con muchos CSV yo anteriormente estaba trabajando mucho con ellos otra extensión que me vino súper bien es justamente esta de aquí de editar un CSV lo que me ofrece esta extensión es que yo una vez tengo aquí por ejemplo este CSV luego me lo puede formatear como si fuera todo esto un Excel como estamos viendo justamente aquí y luego incluso pues me permitiría estar buscando cierto texto o por ejemplo también realizar ciertos cambios y ver las cosas ¿no? este CSV de una manera mucho más visual con tablas porque no sé si lo sabéis pero muchas veces cuando estamos trabajando con CSV donde los valores que vamos a tener las distintas columnas ¿no? pues son muy muy largos pues cuesta incluso visualizar los distintos valores que podemos tener aquí entonces una extensión de este estilo pues a mí por ejemplo me estaba ayudando bastante pues para estar trabajando pues como os comento ¿no? pues con estos CSV y seguramente esta ya la tengáis yo también como estoy trabajando por ejemplo con Slint yo también tengo instalada la integración que ofrece ¿no? Slint junto con VS Code bastante conocida y muy usada la verdad otra extensión y esta sí que de mis favoritas sería la de Expand Region esta también creo que está muy influenciada sobre todo también en los ID's de JetBrains ya que funciona de una manera bastante similar ¿qué es lo que hace esta extensión? bueno si nos venimos por ejemplo aquí a este controller fijaros que yo ahora mismo estaría justamente el cursor ¿no? en esta palabra en la de Users bueno pues yo ahora utilizando atajos del teclado yo en este caso lo tengo configurado como Option y hacia arriba pues me va haciendo Highlight de una manera inteligente de las cosas que están en el mismo contexto ahora por ejemplo me ha hecho Highlight de Users ahora de todo lo que está en este objeto ahora por ejemplo de todo lo que está ¿no? dentro de estos paréntesis y si yo le voy dando hacia arriba ¿no? o hacia abajo pues me va haciendo Highlight de más o menos cosas pero como he comentado ¿no? de una manera inteligente lo cual a mí me viene súper bien por ejemplo si yo quiero borrar pues todo lo que hubiera por ejemplo ¿no? aquí en este método pues para cambiarlo o hacer ya lo que considere la siguiente sería la de Git History que está también la verdad es que tiene un montón de descargas ya que es súper potente y está la verdad está genial esa extensión lo que nos permite este de aquí es estar interactuando con Git a través de VS Code pues para poder ver por ejemplo cosas del Git Log el historial del fichero comparar commits comparar por ejemplo ramas yo lo que más utilizo por ejemplo de esta extensión es el poder de que cuando yo estoy justamente aquí yo luego lo que puedo hacer es estar haciendo por ejemplo blame de las distintas líneas que se han visto alteradas incluso podría aquí estar viendo temas como en qué commit se introdujo en la pull request y está la verdad que súper bien estar viendo esta información de una manera totalmente integrada a través del propio VS Code por otro lado fijaros que yo ya también tengo esta de aquí la de GitHub Copilot porque hace la verdad que algunas semanas en la empresa donde estoy trabajando actualmente nos han dado licencias de GitHub Copilot y lo estoy utilizando pues para estar desarrollando en mi día a día aún me tengo que hacer una opinión más fuerte acerca de lo que me gusta lo que no me gusta si le veo el valor y si os parece ya en un futuro en un futuro vídeo podemos hablar de esto de GitHub Copilot y comentaros ya mis opiniones así que venga vamos a continuar otra que a mí también me gusta mucho sobre todo pues para estar compartiendo ciertos enlaces a distintos compañeros es justamente esta de aquí la de GitHub Linker que es lo que me ofrece esta extensión esta extensión lo que me ofrece es que por ejemplo cuando yo estoy en este controlador imaginémonos que tengo estas dos líneas seleccionadas pues bueno yo lo que podría hacer justamente aquí es indicarle que quiero copiarme un link a la selección actual y si le doy justamente aquí fijaros que yo también tengo un atajo de teclado que en este caso es Command U lo que me haría es copiarme en el portapapeles un link de justamente este pedazo de código de manera que si yo ahora por ejemplo abro aquí el navegador y pego lo que me acaba de copiar pues estamos viendo que me ha seleccionado me ha hecho highlight de estas dos líneas y así yo ahora por ejemplo lo podría compartir pues con algún compañero o indicarlo por ejemplo en una película de oye has visto estas dos líneas y lo mejor es que está totalmente integrado directamente desde VS Code no tendría que irme a la UI de GitHub pues para darle click aquí llevar la selección de aquí darle venir aquí copiar permanent no sino que está totalmente integrado como acabo de comentar en el propio Visual Studio Code otra que yo descubrí hace poco bueno me la recomendó un compañero del trabajo es justamente esta de aquí la de GitHub Pur Request esto es una integración que tiene VS Code junto con GitHub y que nos permite por ejemplo estar visualizando las Pur Request incluso filtrar por aquellas en las que nosotros hemos bueno somos los reviewers estamos como asignados o distintas levels que podamos ir teniendo de manera que luego por ejemplo nosotros a través de esta integración pues podamos estar revisando el código poniendo comentarios navegando sobre el propio código pues por si necesitamos un poquito más de contexto de información bueno pues esta extensión la verdad es que es bastante bastante top otra que suelo utilizar y que también es bastante conocidilla sería esta de Gitignore la cual pues nos ofrecería todo el tema de darnos soporte del lenguaje pues para los ficheros que tenemos en el Gitignore incluso luego nos permitiría estar añadiendo distintos ficheros al Gitignore pues de una manera también mucho más cómoda como nos comenta justamente por aquí a la hora de estar trabajando con Git tengo esta de aquí la de GitLens que también es súper conocida y va muy bien se integra a la perfección con VS Code y con la que hemos visto anteriormente y lo que nos ofrecería son distintos contextos adicionales a lo que ya hemos visto antes que también pues nos ofrece esta serie de integraciones pues para estar viendo por ejemplo los Blame las anotaciones que hemos hecho grafo por ejemplo de los distintos cómics cómo se relacionan entre ellos una manera de ver el historial de los ficheros de una manera mucho más visual que a mí por ejemplo me gusta un poquito más alguna de las features que nos ofrece esta extensión sí que son de pagos pero bueno hay otras que son gratuitas y que están muy bien como puede ser por ejemplo el rebase interactivo que nos ofrece esta extensión si por ejemplo no queréis hacer el rebase directamente desde la terminal porque por ejemplo pues no sabéis mucho de BIM bueno pues lo podéis reemplazar con este rebase interactivo que nos ofrecería esta extensión y que a mí por ejemplo también me gusta un montón mira si le doy clic aquí veis así es como sería por ejemplo este rebase interactivo y lo único que podríamos hacer es oye pues estoy arrastrando o interactuando pues con estos botoncitos pues para hacer las distintas operaciones de me quiero quedar con este commit este lo quiero editar este lo quiero eliminar también esto es prácticamente un más estáis trabajando con HTML y CSS es esta extensión que os ofrece pues todo el soporte para que luego tengáis los temas de autocompletados y los soportes de los lenguajes los colorcitos sobre todas estas tecnologías luego también en el caso de que estéis trabajando con traducciones por ejemplo con i18n esta extensión está súper bien se llama i18n y lo que nos ofrece es poder estar trabajando con traducciones y viéndolas aquí en real time los distintos valores que podemos ir teniendo y para mí lo que es lo mejor que es súper súper top de esta extensión es que además de hacer esto también como estés viendo aquí aquí nos ofrecería poder hacer traducciones de por ejemplo oye yo tengo este texto en inglés me integro por ejemplo con DPL o me integro por ejemplo con el traductor de Google y quiero que me lo traduzcas de manera automática por ejemplo al francés al japonés al español a las distintas por ejemplo lenguajes que estéis utilizando en vuestra aplicación y lo mejor totalmente gratuito y como os comento va súper súper bien luego aquí también tendría esta extensión de intel y code que creo que esto prácticamente viene por defecto en todos los VS Code que sirve por ejemplo pues para tener completados de una manera un poco más inteligente pues para distintos lenguajes como por ejemplo Python, TypeScript, JavaScript incluso para Java que está la verdad es que muy bien luego también hablando de JavaScript y de TypeScript integración nativa que tiene Microsoft pues para tener los autocompletados y todas estas cositas sobre TypeScript oye, bastante guay si estáis trabajando con TypeScript e instalarla que a mí la verdad me gusta bastante luego también en el caso de que estéis trabajando con JavaScript y no queráis por ejemplo migrar a TypeScript bueno, sabéis que también tenéis la opción de estar por ejemplo utilizando JS Docs pues para documentar los distintos parámetros que esperan vuestras funciones lo que va a devolver el tipo y así al menos pues tener un poquito más de autocompletado a la hora de por ejemplo estar utilizando estas funciones bueno pues lo que nos ofrece esta extensión es que nos ofrece temas de Highlight sobre todas estas funciones incluso sería capaz de ponernos automáticamente los JS Docs sobre las funciones los métodos que nosotros estamos trabajando con ellos por otro lado tendría esta extensión de aquí la de JumpToTest que como su nombre indica lo que me va a ofrecer es estar por ejemplo saltando directamente desde donde tengo aquí el código de por ejemplo este controller pues al test que se relaciona también con este controller de manera que si yo me vengo aquí y le pongo por ejemplo que quiero hacer un JumpToTest veis que me está saltando directamente entre uno y otro y lo mejor es que todo esto a ver cuál sería el atajo vale lo tengo aquí en opción T pues podría estar navegando directamente utilizando atajos del teclado de manera que oye imaginémonos que estoy aplicando TDD pues hago primero el test y luego de forma súper rápida me voy directamente aquí al código de la clase implemento un par de cositas me vuelvo al test lo lanzo bueno pues esto me ayuda a estar navegando entre estos dos ficheros de una manera muy rápida y muy cómoda luego otra extensión que viene súper bien sobre todo si estáis trabajando en equipos donde hacéis mucho preprogramming es justamente esta de aquí la de LiveShare que yo creo que ya viene incluso de manera ya casi nativa ¿no? en los propios VS Code y esta extensión lo que nos ofrece es digamos abrir el VS Code pues a ciertos compañeros para que también podáis colaborar digamos en real time y haciendo cambios a la vez de manera que luego un usuario pueda seguir a otro cuando está navegando o podéis escribir el código de yo voy haciendo el test yo voy haciendo por ejemplo aquí la implementación y luego también sirve mucho a la hora de estar haciendo distintas demos ya que podéis compartir por ejemplo vuestra sesión y luego ir siguiendo a distintos compañeros la verdad que va súper súper bien por otro lado tendría esta extensión la de Log File Highlighter que es lo que me permitiría es tener resaltado de sintaxis en los distintos ficheros de log que puedo ir teniendo para así ir viendo de una manera más visual oye las líneas que son de info de warning de error y así pues no ver directamente pues el texto que es todo en blanco y que cuesta un poquito más de estar leyendo también tengo esta que no es muy conocida pero a mí me parece que es súper súper potente ya que nos ofrece pues hacer digamos macros para todas aquellas tareas que son muy repetitivas y lo mejor es que es bastante personalizable dejarme decir por ejemplo dejarme deciros por ejemplo como yo la vengo utilizando por ejemplo si yo me vengo a este controller de aquí imaginémonos que yo quiero hacer un console log justamente de esta request pues bueno yo lo que podría hacer justamente por aquí es poner control L y automáticamente veis que me está añadiendo este console log con el nombre del parámetro y luego el valor bueno pues esto lo he conseguido a través de crear mi propia macro donde le estoy indicando oye cuando yo le dé por ejemplo al comando de control L lo que quiero que me escribas es un console log luego me abres el paréntesis me escribes el nombre que estoy haciendo highlight y bueno todas estas cositas y lo mejor es que esto simplemente bueno no simplemente se va a quedar en hacer console logs sino que aquí ya puedes hacer todas esas automatizaciones sobre las tareas más repetitivas que normalmente por ejemplo estáis haciendo a mí por ejemplo como os comento lo utilizo mucho a la hora de estar haciendo console logs pero también para hacer otras cositas otra que por ejemplo también suelo utilizar mucho es justamente esta de aquí la de markdown all in one que lo que nos permite son distintas features a la hora de por ejemplo estar trabajando con ficheros de markdown que sobre todo si estáis trabajando mucho haciendo documentación bueno pues esta extensión os va a ayudar un montón ya que es capaz incluso de generar de forma automática y de mantener up to date las tablas de contenido listados para hacer negritas cursivas bueno la verdad es que ayuda un montón y ya ahora esto sí que la verdad me lo habéis comentado un montón de oye al ver cuáles son los temas que sueles utilizar pues para poner los iconos o por ejemplo la paleta de colores que estás utilizando ahora mismo bueno pues yo para esto utilizo para los iconos la de material icon theme me gusta bastante también mucha gente la utiliza se descarga un montón totalmente gratuita que esto es lo mejor y luego por otro lado estoy utilizando esta de aquí la de monokai pro en este caso esta sí que yo en este caso no estaría pagando la verdad fue un pago de una única vez y me gustó pagar sobre todo porque así también estoy digamos ayudando a los desarrolladores que están manteniendo esta serie de extensiones pues a que sigan creando nuevas a arreglar nuevas cositas o a ir introduciendo pues nuevas novedades entonces esta es la que sigo utilizando esta nos incorporaría distintos temas que yo en mi caso si os interesa saberlo bueno comentaros que vengo utilizando justamente esta de aquí la de monokai pro pero el de filter machine que es para mí mi favorita luego también tengo aquí otra extensión que me ayuda a estar trabajando con distintas bases de datos y por ejemplo estar conectándome pues al redis al mongo al postgres que es justamente esta de aquí la de mysql que lo que me permite como he comentado es tener digamos una nueva pestaña como estamos viendo justamente por aquí que luego yo ya me podría conectar e interactuar pues con la base de datos para ver oye que contenido tengo realizar ciertos cambios borrarlo o lo que yo necesite en ese momento luego otra que también suelo utilizar mucho ya que yo suelo utilizar por ejemplo npm es justamente esta de aquí que lo que nos aportaría es que nos da autocompletado sobre los distintos módulos de npm que tenemos instalados en nuestro proyecto luego también estoy utilizando por ejemplo como framework de test y en playwright entonces tengo esta extensión pues que me ofrece por ejemplo los autocompletados poder lanzar los test ver los navegadores y todas estas integraciones que playwright nos ofrece que son la verdad espectaculares todo este este framework de playwright también por otro lado tendría esta de pretier que decir de pretier un formateador que va la verdad es que súper súper bien luego también muchas veces estoy trabajando en distintos proyectos distintos repositorios de git entonces justamente estoy utilizando esta extensión que se llama project manager que me ayuda también a estar cambiando entre estos proyectos yo puedo digamos ir añadiendo nuevos proyectos eliminándolos y luego mediante atajos de teclado pues yo podría aquí estar navegando entre los distintos repositorios que yo tengo donde por ejemplo yo aquí puedo abrir por ejemplo este DNS que tendría justamente aquí o por ejemplo si quiero saltar al de GitHub Actions bueno pues lo tendría justamente por aquí y como veis súper integrado en el propio VS Code y va súper bien y bastante rápido luego también volviendo un poquito atrás al tema de los CSV otra extensión que yo tenía bueno que sigo utilizando cuando estoy trabajando con CSV es este highlight de CSV que lo que me permite es hacer highlight de las distintas columnas que yo tengo de esta manera yo puedo saber que por ejemplo este original title serían todas las que serían este blanco y por ejemplo la del director yo puedo ver de una manera muy visual que el director este es de color naranja y si yo me vengo a esta última línea pues yo sé que este sería el director otra extensión que también está súper bien sobre todo cuando estáis trabajando con objetos en JavaScript que son un poquito más grandes es justamente esta de aquí la de Sorge Object Keys la cual pues nos ofrecería poder ordenar de manera alfabética los distintos objetos bueno las distintas keys de los objetos que nosotros tenemos seleccionado como estamos viendo justamente por aquí donde primero veis que tenemos aquí primero la F luego la L luego la pues cuando le damos por ejemplo a esta extensión lo que vamos a ver es que primero nos va a poner la A luego la E la F la L todo en orden alfabético de manera que si luego por ejemplo nosotros queremos buscar alguna propiedad en un objeto que es por ejemplo muy muy largo pues podemos saber dónde va a estar más o menos esa propiedad porque estamos siguiendo este orden alfabético también en el caso de que estéis trabajando con Swagger que esto es súper recomendado por ejemplo si estáis trabajando con APIs de backend es esta extensión de aquí la cual pues nos permitiría estar previsualizando incluso validando la documentación de Swagger de OpenAPI que vamos a tener en los distintos proyectos como vemos se integra súper bien y luego esto nos permitiría incluso realizar las distintas operaciones directamente desde el propio VS Code sin la necesidad de estar saltando a un navegador sino que está todo súper integrado luego también tendría estas dos extensiones que vienen por defecto en VS Code y que lo que nos ofrece es este panel que tenemos luego pues para estar lanzando los test desde el propio VS Code estar haciendo el rerun o todas estas operaciones y se integrarán la verdad es que el logo súper bien con distintos frameworks como puede ser que sea Mocha Yes el propio Playgride bastante recomendada luego otra que a mí también me gusta un montón es justamente esta de aquí la de Version Lens esta extensión lo que nos ofrece es que si por ejemplo nosotros nos venimos aquí a nuestro Pack Edition de la aplicación estamos viendo como encima de las dependencias pues nos ofrece como una recomendación diciendo oye venga esta librería que tienes instalada satisface que estás en la versión 1.6.0 pero si le das clic aquí veis que me lo cambia esto automáticamente incluso yo aquí pues podría estar haciendo distintos upgrades de las librerías que tengo y viendo de una manera muy visual pues las cosas que necesito por ejemplo ir actualizando y nada ya por finalizar tenemos estas dos últimas que serían por un lado la de Vites que es simplemente pues un framework que vengo utilizando a la hora de estar haciendo testing me gusta a día de hoy un poquito más que incluso Jest y luego por otro lado tendríamos este de aquí que es la de Jamels que es pues para tener pues todo el soporte a ficheros Jamel y así por ejemplo tener el highlight los completados si tengo algún error que me lo vaya indicando toda esta extensión y con esto prácticamente pues ya hemos acabado de ver todas las extensiones que yo venía utilizando en mi PS Code dejadme saber en los comentarios que pensáis al respecto de este vídeo si habéis descubierto alguna extensión que digáis oye tío Albert muchas gracias esta la verdad es que no me la conocía he descubierto esta de aquí creo que la voy a incorporar me va a ir bien no lo sé dejadme saber que pensáis al respecto y también si conocéis alguna extensión que me queréis recomendar para que la pruebe oye también me vendría súper bien ya que así al final pues todos vamos descubriendo nuevas cositas y vamos mejorando juntos así que nada ya con esto creo que me voy a despedir no sin antes comentaros que si os ha gustado este vídeo bueno pues que no olvidéis dejar un buen like suscribiros en el caso de que todavía no lo estéis por favor hacerlo que así vamos creciendo en comunidad y vamos creando pues nuevo contenido de cara a un futuro y también por supuesto activar campanita de notificaciones para así siempre estar atento o atenta de nuevos vídeos que vayamos subiendo así que nada ya con esto me voy a despedir muchas gracias espero de verdad que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós así que chau